¿Te encuentras bien? No lo sé, me sentí débil por un segundo. Ahora me siento mejor a tu lado. Ten, toma mi mano, usa mi energía. Ah, bien hecho. Están escapando. Lo siento. Está bien, todos cometemos errores. Lo importante es que los detuvimos de hacer lo que estaban haciendo, claro. Mejoraremos mientras vayamos trabajando. Hacemos un buen equipo. Ajá. ¿Qué sucede aquí? Lo miraste como si te fueras a desmayar. Muchas gracias por haberme ayudado. ¿Te gustaría cenar conmigo? Ahora. Yo tengo hambre. ¿Tú no? Iba a sugerir exactamente lo mismo. De acuerdo. ¿Qué pasa contigo, Gwen? Me has estado ignorando desde que llegamos aquí. Estuviste mal en la pelea y ahora actúas como tonta. ¿Por qué me haces creer que te intereso? Adiós. ¿No vas a hacer nada? Ah, absolutamente nada. Voy al auto. No confío en ese tipo. Y no creo que haya sido una buena decisión hacerlo parte del equipo. Admítelo. ¿Estás celoso porque le gusta a Gwen? ¿Sabes qué? Está bien. ¿Es por eso que aceptaste que Mike saliera con Gwen para espiarlo? ¿Sí? Bueno, ¡detente! Algo no está bien con él. Si no quieres comprobarlo, yo sí. Estás en un gran error, Kevin. Igual que el viejo Kevin. Aléjate de la puerta. ¿Quieres pelear conmigo por este chico nuevo? ¿Así quieres formar un equipo? Y aún así dicen que no aprendí nada en el proyector. ¡Kevin! ¿Mike está en casa? No me ha llamado desde que ustedes y la nueva chica llegaron. Ah, Trina, ¿cierto? Sí, verás. Morningstar no está aquí. Estamos recogiendo algo que nos pidió. ¿Entonces saben dónde está? ¿Pueden llevarme? No. Bueno, está ocupado.